¿Qué onda bandota? Buenas tardes Espero que que anden al 100 Aquí estamos en una planta empacadora en Cienega de Suérez, Nuevo León Esperando la la descarga ya que tengo el cofre levantado les voy a mostrar la importancia del apriete de las abrazaderas del turbo de la admisión este es el turbo es lo que le da más fuerza al motor y como está en constante presión el aire entra por el posteo enfriador las mangueras se van aflojando las abrazaderas se van aflojando lo que reduce potencia y aumenta el consumo de combustible se les da su apriete nada más hasta donde llegue hasta donde llegue y un poquito más para que no haya mermas ahí está y así este ya le estamos dando un poquito más de de potencia al motor bueno según que tanto ah ojo ojo este tipo de abrazaderas de guía de riel no van muy apretadas está haciendo más es de la hasta donde llegue y estas estas las de la admisión las planas es así le dan hasta donde llegue y un poquito más porque estas si se quiebran son si se quiebran son más difíciles de conseguir no sé no sé el nombre exactamente técnico pero aquí llevan un riel que es lo que hace que es lo que une el tubo con la base del del turbo es para que se pongan al tiro este y si les digo darles una apretadita cada mes miren esta esta está floja esta darles una apretadita cada mes para que el mamalón ande al puro 100 y no no empiece a cabrear y pues bueno anda ubiquen con todas las abrazaderas aquí alrededor del turbo esta es la que va al tubo de escape y esta que trae acá abajo donde esta? esta y también las que vienen del filtro purificador de aire esta y la que esta allá arriba y no esta de mas apretar también las abrazaderas de la linea de refrigerante aquí el radiador al termostato y esta del eje R este todo lo que sea abrazaderas banda dales una apretada para que no haya mermas y pues bueno saludos para todos cuídense bastante y echenle ganas estamos pendientes estamos pendientes